Te voy a extrañar mucho, mi rey. ¿Él tiene mi cacharro? No. Es el profesor Chavi. Por favor, quédate. Te necesito. ¿Qué hubiese? Algo verde. Algo verde. Me está matando a Jari. ¿Qué hubo acá? Oye, oye. ¿Tú eres González? ¿Sí? ¡Tres! ¡Yo te invito! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Siempre lo supe!